Pues vamos con las notas del espectáculo y vamos a hablar en esta ocasión de Alemán, de este hombre que obviamente últimamente a través de las redes sociales se dio a conocer el trato o el maltrato que le dio a su exnovia Akasha. Fíjense que sorprendió muchísimo porque Alemán supuestamente siempre ha sido como muy positivo o muy cercano a su público o muy cuidadoso, siempre dando buenos consejos. Y resulta ser que este chavo que tanto le aplaudían y demás, pues en estos audios que compartió su exnovia, pues la amenaza, la hace sentir menos, le dice que no vale absolutamente nada, que sin él no es nada. Que con quién se va a ir a acostar, que quién le está ofreciendo dinero. Y ahora quién te tiene, porque tú eres una... Conociste un miembro más adinerado que el mío. Exacto. O sea, imagínate nada más la inseguridad de este muchacho que era así como de que quien tuviera más dinero era como hablándole que ella es una interesada, hablándole que ella es una prostituta, hablándole de manera... Denigrándola en todos los sentidos. Denigrándola, exactamente. Y bueno, pues precisamente él dice que sí, que sí son reales esos audios y que pide una disculpa a su público y a ella. Pues es momento de estar solo y trabajar en mí. Dice que, pues obviamente, Acacha, tras mostrar las fotografías, pues no fueron producidas por violencia física, sino por una contención que se dio en una discusión. Porque también Acacha compartió fotografías de moretes en diferentes partes del cuerpo. En los brazos, antebrazos, en el cuello, en las piernas. Y dices tú, ¿cómo es posible que estos chavos agarren y no la mujer? Por ejemplo, para el 8 de marzo, Alemán fue también uno de los que dando mensaje de que no, la mujer vale oro, que la mujer es importantísima y demás. Ahí está, mira. Y te estás golpeando a una chava y estás sobajándola de esa manera. Lo increíble es que no necesito llegar a los golpes para dejarle ese tipo de secuelas en el cuerpo. No, dice que sabía cómo. Es que, o sea, ¿cómo al contener? O sea, ¿qué tanta fuerza y qué tanta presión generas en el cuerpo para contener la violencia y no agredirla? Bueno, no voy a ofender a Alemán, pero cuando una persona se pone muy agresiva y alguien está tratando de detenerla, detenerla o detenerle, pues se pueden hacer los moretes. No, él dice que el que se estaba conteniendo de golpearla era él. Y que la agarraba. O sea, él la estrujaba para no golpearla. Pues discúlpame, Alemán, pero eso es violencia. Es violencia al final. Es violencia, la verdad. Y que una persona se exprese de esa manera, digo, tendrás todo el dolor de que conlleva lo que es que te terminen, que te sean infiel, pero pues uno tiene que aprender a controlar las emociones. Oye, lo que dice, estaba enamoradísimo de ella, dice, le había invertido mucho a la relación. O sea, yo creo que aquí más bien hay un dolor económico, no de amor. O de tiempo también. Bueno, las relaciones se invierten en varias cosas. Sí, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero él, como le reclamaba mucho, Popín, todo se refería a la cuestión monetaria. Todo se refería a la cuestión monetaria. Entonces, digo, nosotros sabemos que si damos algo, no es para que te lo regresen ni para estarlo refiriendo. Tú tomas tus propias decisiones. Eres un adulto que es consciente de tu economía. Y sabes lo que quieres lograr y quieres llegar y lo que quieres obtener a base de, ya sea de regalos, obsequios, intenciones, hacia una persona. Y el cero no correspondido no es problema de la persona, ni tuyo, ni de nadie. Es simplemente cuando no se dan las cosas, no se dan. Oye, imagínate que nos agarremos a golpes por cada que llevemos una decepción. No, pues no terminaríamos nunca. Alguien que nos haya hecho daño, perdón, no, o sea... O sea, una guerra, acampal, donde sea. No, la verdad, y aparte, qué bueno que estaba viendo la rueda de prensa y que salió el abogado y que ya está recibiendo terapia con una psicóloga. Pues qué bueno que esté recibiendo una terapia. No tiene por qué expresarse así. Y estoy recibiendo qué bueno y felicidades porque en lugar de dar una guerra de declaraciones de tú dijiste, de yo dije, de esto y de esto, si él en realidad se está enfocando que hasta el momento ha sido la declaración en él mentalmente estar ya bien, estar a gusto y estar solo para estar bien, pues muchas felicidades. Y eso habla de que está obteniendo cierta madurez con este escándalo. Ojalá que en realidad sí lo esté tomando porque, digo, su última frase no fue nada buena. Nada grata. De que estuvo muy enamorado de ella y que le había invertido mucho a la relación. No, eso habla de un ego, es como yo di tanto. Claro, y no me dieron nada. Pues si al final de cuentas le están golpeando en el ego, pues o sea... Sí, y está muy mal, digo, que haga ese tipo de comentarios. Yo creo que todavía le falta un poco más de terapias para poder decir las palabras correctas. Ahora...